hola amigos bienvenidos nuevamente miren hoy vamos a hablar sobre la crema chantilly ustedes saben que muchos que pasan mucho trabajo con que se le desvanece que la quieren firme pues hoy vamos a hablar de eso lo primero que yo les recomiendo es que cuando la compren ese mismo día no la usen la usan al próximo día que vamos a hacer vamos a usar no bowls plásticos porque eso aguanta grasa para usar uno de cristal o no de metal yo prefiero el metal vamos a hacer un baño de mar y invertido vamos a coger hielo lo vamos a poner en un bowl y entonces vamos a usar nuestro bowl que ya yo lo tenía en el congelador y mis varillas también otra cosa mi crema yo la dejo 10 minutos en el congelador antes de usarla para que esté sumamente fría si lo pueden hacer en un batidor en un robot de eso que hacen todo como la kitchen aid no hay ningún problema con eso que vas a hacer es a ponerla a velocidad mediana y luego la subes a toda velocidad teniendo en cuenta que va a coger efecto sumamente rápido si prefieres cuando la vayas a montar tú la cubres la batidora con una toalla para que cuando la pongas alta velocidad ella no salpique en este caso yo estoy usando mi batidora de mano vamos a coger la crema la vamos a montar y vamos a ir verificando esa consistencia para no pasarnos debatido hay muchos trucos que se pueden usar para que la crema quede firme por ejemplo hay personas que le añaden leche en polvo más o menos usted pudiera añadir dos cucharadas de leche en polvo o tres por cada medio litro hay personas que añaden azúcar glas que es lo mismo que azúcar flor o azúcar en polvo una cantidad aproximada sería 40 gramos de azúcar impalpable por cada 100 gramos de crema de leche usted la prueba a gusto hay personas que le añaden merengue el polvo si desea puede combinar más de una forma por ejemplo una cucharada de crema de leche en polvo más una cucharada de leche en polvo más una cucharada de azúcar glas hay personas que le añaden queso crema e incluso he oído personas que le añaden un poco de cmc como es pesante hay personas que le añaden grenetina o gelatina sin sabor que es lo mismo más o menos la proporción que usted estaría usando sería 7 u 8 gramos por cada medio litro se hidrata en 35 gramos de agua o 40 gramos según sea el caso pone la grenetina la va a dejar que ella se hidrate aproximadamente cinco minutos luego pone a microondas 15 o 20 segundos o a baño de maría y luego cuando la vaya a disolver la no la ponga caliente porque entonces va a cortar la crema de leche lo que va a hacer es que la va a mover a mover a mover hasta que ya esté templada y bien disuelta y lo va a añadir en un chorrito fino 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 o en gotas fíjense que mientras voy hablando con ustedes voy batiendo y voy verificando la consistencia que va teniendo mi crema de batir porque porque no puedo dejar que pase de batido a un litro de crema de leche por ejemplo yo le añado una cucharadita de vainilla hay personas que también usan pudín de vainilla en polvo otra cosa la crema de leche debe ser 35 por ciento o más de materia grasa esas cremas que estamos hablando son cremas de batir de origen animal lo que siempre necesitas poner la refrigeración pero la de origen vegetal te van a soportar más el calor son cremas de leche que ya han hecho de tal forma que te van a soportar mucho más tiempo fuera de refrigeración y tus creaciones se van a mantener más firme inclusive más fácil que tú la puedas congelar y luego la descongele para montarlas a estas cremas no es necesario añadirle vainilla ni añadirle azúcar generalmente ya lo traen inclusive hay cremas de esta que ya tienen que son de chocolate lo que quiero que entiendas es que amas son diferentes la de origen vegetal te va a aguantar más tiempo fuera de la nevera y es mucho más consistente que la de origen animal mira mi crema ya está lista si no te has suscrito a mi canal suscríbete y si te gusta el vídeo dale like si te gusta el vídeo compártelo si te gusta el vídeo déjame tus comentarios cuando tu crema ya está lista cuando veas que forma picos firmes cuando vea que las parellas se marcan muy marcadas cuando veas que volteas el bowl y no se cae si estás en eeuu cuál crema animal vas a comprar la que dice heavy cream o la que dice heavy whipped cream una vez escucha a alguien decir que uso un poco de dulce de leche en su crema de batir ya sabes que tienen varias alternativas haz tus pruebas para ver lo que más te funciona en lo personal cuando yo montó mi crema de batir yo no le añado nada adicional solo un poquito de vainilla y en ocasiones un poquito de azúcar normal si es necesario depende para lo que lo vaya a usar pero te estoy diciendo esto porque mira mira su consistencia con solo mantener esa cadena de frío que ya necesita e ir verificando la consistencia mientras bato mira que firme está déjame tus comentarios y dime cuáles de estos trucos o sea algún otro tú usas para que te quede firme tu crema de batir espero que te haya gustado mi vídeo y yo te dejo y nos vemos hasta la próxima bye